...que estábamos aquí monitoreando el proceso en el Colegio República de Siria en la Comuna de Ñuñoa y nos encontramos precisamente con Valentín Trujillo, destacado pianista, quien a sus 87 años, me decía, vino a recibir esta primera dosis. ¿Cómo le va, Valentín? ¿Qué le parece participar de este proceso? Muy bien, Daniel, haciéndola a una... no, a las 12 o 25 minutos. Empezamos este pasapalabra contigo. ¿Ves? Ya soy de hombre que veo en Cibrevisión. Estoy muy contento. Vine a buscar vida. Me han colocado más vida. En marzo, el 4 de marzo, un mes más, voy a tener más vida. Por favor, vacúnase. En este momento yo no puedo enfermar a nadie. Pero tú, le habla a la persona que no se ha vacunado, me puede enfermar a mí. ¿Qué te parece? Yo no te enfermo a ti. Tú no lo hagas conmigo. Vacúnate. Te atienden muy bien. Son lindas... Daniela es muy linda, la estoy viendo aquí. Es gratis, por si acaso te hace problema económico, porque todo el mundo tiene problema económico. No duele nada. Nada, nada, nada. Pero te aseguras tú un tiempo más. Por lo menos de esta epidemia no vas a ir a otro planeta. No te vas a despedir de este mundo con esta epidemia. Hazlo. Hazlo por el bien tuyo, por el bien de los demás. Te lo pido, te lo ruego, te lo imploro. ¿Cuán difícil fue para usted, no tan solo como adulto mayor, que tuvo que estar resguardado, sino también como músico, estar sin poder trabajar tanto tiempo? Ha sido realmente muy triste. Porque cuando a los 87 años yo estoy en la puerta de salida, la vida. Y no puedo ejercer lo que ha sido la razón de mi vivir, la razón de que ustedes me conozcan, la razón de que yo siento el cariño de ustedes, gracias a mi trabajo de la música. Los músicos somos los más desprotegidos, los músicos populares. No tenemos dónde actuar porque es, digamos, ingrato, incómodo, toque de queda. Cuando tú estás encerrado de lunes a viernes, te dan el sábado y domingo dos horas apenas. ¿Pero qué les pasa? No se hacen conciencia que el sábado y domingo la gente necesita expresarse mejor, necesita un espacio. Háganlo, por favor. Ya más de un año han experimentado, no lo sigan haciendo. El día de un sábado o viene el sábado y domingo, den por lo menos cinco o seis horas, por favor. Necesitamos trabajar, necesitamos trabajar. ¿Qué es lo que primero va a hacer después de que pase toda esta pandemia? Digamos, juntarme con los amigos músicos, con los amigos músicos. Llamar a Mario Kreisberg, mi amigo, hacerle decirle, bienvenido a los 80 años, Mario Luis, porque ya cumplió 80 años. Y decirle que su amistad ha sido para mí tan importante, como ya ha sido también para él y para mucha gente. Él es un ganador. Cuando tú ganas, te gana el primer enemigo inmediatamente. Ganas algo, cuando tú ganas algo te ganas inmediatamente el primer enemigo. Él no está, digamos, lamentablemente una excepción en eso. Es un hombre bueno, créanlo, lo conozco demasiado. Más que tú que me estás escuchando y que eres tan crítico o tan crítica. Cuénteme, ¿con quién vino acompañado hoy día? Dos hijas, mi señora, mi señora Aida, que también vino, no sé por qué, porque hoy día era para el 87 a 89. O a lo mejor tiene esa edad también. Oye, ¿cómo fue todo el proceso? Fue rápido, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Me han atendido demasiado bien. No preferentemente, sino que ha hecho la cola como todo el mundo. Pero es que todo ha sido así, grato. Todo el mundo, no hay quien vaya a salir aquí protestando. Todos lo han hecho mal. La entrevista tuya también. Y la de ustedes. Voy a hablar con Viñuela hoy día de la tarde. Un abrazo muy cariñoso para ustedes. Que sean felices. Cuídense mucho. Muchas gracias, don Valentín. Ahí estaba entonces don Valentín y de Trujillo, que le hacía una broma aquí a nuestro camarógrafo que tiene el pelo largo. Pero bueno, a sus 87 años entonces vino a vacunarse en un mes. Va a tener que venir acá mismo a obtener la segunda dosis. Hacía el llamado a que la gente viniera a hacerlo. Porque esto significa finalmente vida para él y para muchos otros adultos mayores que también participan en este proceso. Gracias.